¡Buenos días! ¡Qué gusto! ¡Buenos días! ¡Un gusto! ¡Un gusto verlos! Junto a funcionarios de las Secretarías de Desarrollo Comunitario e Infraestructura, el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Vandordóñez, visitó en los corregimientos de Jamondino y Huesaquillo las obras ejecutadas con recursos priorizados en los cabildos de Presupuesto Participativo 2017. Recuperar el verdadero sentido de los cabildos. La comunidad toma la decisión de cuál es la obra a realizarse y después de esa decisión también hace aportes para poder culminar las obras. Por eso la satisfacción que uno ve en cada uno de los habitantes y el dedicarse a cuidarlas para que puedan pertenecerle no sólo a una generación, sino a varias generaciones. Yo diría que el común denominador en todas las obras es que es un producto de mucha calidad, sin ahorrar en ello, porque asimismo también se garantiza que va a tener un tiempo de duración muy extenso. En el sector de El Rosario, corregimiento de Jamondino, las obras ejecutadas consistieron en la pavimentación de varios tramos viales en adoquín, la construcción de andenes y un muro de contención. El señor alcalde ha dado la confianza a los líderes comunitarios y asimismo la comunidad confía en sus líderes comunitarios por las obras que se han venido ejecutando. Resaltamos totalmente la labor del señor alcalde, del doctor Pedro Vicente Vando, por rescatar el presupuesto participativo. Antes no podíamos escoger nosotros los proyectos, no los imponían. En este momento nosotros miramos qué necesidad es prioritaria y escogemos y trabajamos por ello. Asimismo en el corregimiento de Huesaquillo, sector de Pejendino Bajo, también se construyó un importante tramo vial en adoquín y andenes. Es como dijo el señor alcalde, este es el inicio donde uno puede gestionar junto con la comunidad, no dejarle todo a la administración, se puede gestionar hablando, trabajando en equipo, las mingas. Es muy importante para que se llegue a un buen resultado de todas estas cosas. Es la primera vez que viene el señor alcalde, porque aquí ningún alcalde, nadie ha venido para decir que para que nos acomoden todo esto, no, no han venido. En la vereda de Besaquillo Alto, con los recursos priorizados en los cabildos, se hizo el cierre del polideportivo y se construyeron graderías. Sí, ahora está y es el mejor polideportivo del corregimiento de esta hora. Y le agradecemos al señor alcalde, a su equipo colaborador, como le dije, al desarrollo comunitario, al ingeniero Juárez Opués, que también estuvieron ahí a la corregidora, a la edil, que siempre nos apoyaron en las cosas que tocaba hacer. En la vereda de la Alianza del Corregimiento de Huesaquillo, los recursos de cabildos fueron destinados para los trabajos de cierre de su polideportivo y la construcción de andenes y una tarima de su salón cultural. Nosotros, pues aquí en el corregimiento de Huesaquillo, salió los recursos, el valor de como de 270 millones para todo el corregimiento. Entonces el corregimiento es muy grande, somos 14 veredas. Entonces, en las 14 veredas decidimos, pues, cada cual escoger su proyectito, así sea pequeño, y hacer una horita en cada vereda. A través de los cabildos de presupuesto participativo, la comunidad tuvo nuevamente la palabra a la hora de definir sus prioridades en cuanto a sus obras más necesarias. Durante este ejercicio del año 2017 se aprobaron 163 proyectos con una inversión superior a los 9.730 millones de pesos, de los cuales 43 ya fueron ejecutados en el segundo semestre del año 2017, 23 se encuentran en estado de ejecución y los 97 restantes están próximos a comenzar a ejecutarse. Lo que debemos resaltar es la voluntad política que tuvo el señor alcalde de recuperar el presupuesto participativo. Es por ello que nosotros las comunidades hemos podido avanzar en el sentido de que escogimos nosotros nuestros proyectos. Gracias al apoyo de la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Cultura Municipal, ya se constituyó el Comité de Área de Cine y Audiovisuales, conformado por profesionales en artes audiovisuales y escénicas, quienes jugarán un importante papel de acompañamiento en la ejecución del Plan de Escenal de Cultura, en temas afines a estas áreas. Estamos en un proceso muy importante que es propiciar las instancias de participación ciudadana. En este sentido es el fortalecer los espacios de participación de los artistas. El Comité se integró en noviembre de 2017 por actores, directores, realizadores, equipos técnicos y productores de cine y audiovisual. El objetivo que tenemos dentro del Comité de Cine Municipal es velar por que el Plan de Escenal de Cultura se cumpla, sea efectivo y de esta manera los procesos de cine en el municipio se desarrollen. El Comité de Cine fue creado para hacer visible los procesos de cine y audiovisuales en la ciudad de Pasto. Este tipo de comités están enmarcados dentro de lo que es el Sistema Nacional de Cultura, específicamente en lo que tiene que ver con nuestro municipio. La continuidad del Comité posibilita a la Alcaldía de Pasto y al sector cultural la construcción de políticas públicas para los siguientes 10 años con relación al cine y al audiovisual.